Margerita Farfati es la amante judía de Mussolini. Ella fue una curadora, galerista, crítica de arte en Italia. La relación que tuvo con Mussolini fue una relación muy pasional. De hecho, en el momento en el que Mussolini se alada con Adol, pues empezaron a poner muy tensas la situación. Él la ayuda a ella a lograr salir del país. Ella decide irse hasta Uruguay y ahí se instala para siempre. Decidí fusionarla con una pintura de Alfredo Ambrosi, que fue un pintor del arte futurista. Es muy del fascismo italiano. Me gusta mucho porque es como que juega un poco con el retrato de Mussolini y podemos lograr la ciudad de Roma, como con esta perspectiva. El futurismo retoma un poco del cubismo. Es bastante interesante como estos elementos que podemos observar. Ella como observando esta ciudad y bueno, también esa admiración por Mussolini, como si estuviera...